Enseguida viene... La vida moderna de Roku, en Lick. Llegaron las nuevas banditas Band-Aid de Daz y Tweetly. Curan hasta dos veces más rápido. Comandante, hay algo raro en el radar. ¿Qué es? No sé, pero viene hacia nosotros. ¡Aaah! Probá las nuevas Formix. Las únicas con mucho relleno en una sola tapa. Y las formas más divertidas. Formix, comelas como quieras. ¡Andrés! ¡Aquí! Oye, tú usas colgate. Yo también uso colgate. ¿Y tienes carías? No, ¿y tú? Ni una. ¿Y si hacemos que todos usen colgate? ¡Oh! ¡Salvemos al mundo de las caries! Con colgate. Máxima protección anti-caries. Y ahora, Formix, te presenta un nuevo sabor. Banana. Están buenísimas. Nuestro balas. ¡No! Ya volvemos con más. Living la vida Rocky. ¿Estás listo para hacerlos girar como quieras? Dos frecuencias, frente a frente. Son los nuevos Beyblades Radio Controlados. Tú los manejas. Retrocede para defenderte. Prepárate y ataca a toda velocidad. Ármalos a tu medida y muestra la mejor estrategia de combate. Nuevos Beyblades Radio Controlados. Tú los manejas. Beyblades de Hasbro. Ahora Kelly y su amiga actúan en su primer video. ¡Tienes una princesa! ¡Ya hice nada! Y con este colgante podrás compartir sus mágicas aventuras. Kelly, Chelsea y el video vienen con un colgante mágico de regalo para vos. Max Steel lucha contra el mal con fuerza de acero. Su nervio muy estricto no ha provocado una terrible inundación. Pero Max Steel tiene el control con el hidrocuadriciclo 4x4. Parece que el agua ha llegado a Max. Pero esto se transforma en jet ski y una patinera todoterreno para dar grandes saltos. Con el Zip Action nada te detiene. ¡Desaparece! Como vos digas, bio. El nuevo Max Steel Zip Action con hidrocuadriciclo 4x4 y Super Bio Constrictor son de Patel. Estamos de vuelta. Living la Vida Rocco. Enseguida viene... La Vida Moderna de Rocco. Súbete a la onda de Nick Cine. Surfea la ola de las aventuras de la película de Rocket Power. La Costa del Océano fue elegida como sede de un especial de televisión muy loco. Reggie tendrá su oportunidad para brillar como una gran estrella. Acción, emoción, rock'n'roll y claro, deportes extremos. Reggie, camino a la fama. Estrena próximo viernes 5 de la tarde. ¡Solo por Nick! Airhawks y Chargers. Pequeños aviones con motor de verdad. Poderosos, veloces y entretenidos. Airhawks y Chargers. Cárgalos por 10 segundos y podrás alcanzar distancias de hasta 100 metros. Arma tu espectacular colección y vuela lo más alto que puedas. Airhawks y Chargers de Hasbro. ¡Hacuna matata! ¡Hacuna matata! ¡Hacuna matata! ¡Hacuna matata! ¡Hacuna matata! Tengo muchas ganas de cantar una canción que suene con la magia del Rey León. Yo lo puedo hacer con mi cajita feliz y los ocho instrumentos que trae para mí. ¡Hacuna matata! ¡Hacuna matata! ¡Hacuna matata! ¡Hacuna matata! ¡Hacuna matata! ¿Sabes qué gusto tienen tus locuras? ¡A mellizas! ¡Mezcla las mitades y armás cientos de animales súper locos! ¡Egrafa! ¡Modrillo! ¡Mono tigre! ¡Momono! ¡Ahora las mellizas son de ópera porque están todas locas! ¡Vamos! Prepárense para disfrutar el nuevo Boobaloo Naranja Salvaje. ¡Eh, je, je! ¡Relleno de juguito! ¡Nuevo Boobaloo Naranja Salvaje! ¡Próbalo! ¿Y Juan? Debe estar por caer. ¿Tenés el cine en la cabeza? Club Social te lo lleva a tu casa. Porque cuando abras un paquete de Club Social, tenés 50 posibilidades de ganar un cine estacionado en la puerta de tu casa para vos y tus amigos. Y miles de premios más. Subite a esta promo de película. ¡Nuevo Boobaloo Naranja Salvaje! ¡Próbalo! Estoy aprendiendo guitarra. Voy a un profesor a tres cuadras de mi casa. Buenísimo. Me voy a tocar en la placita, tranquilo. Los vecinos siempre se quejan. Pero la verdad que está bárbaro. Me coparía tener una banda con mis amigos. O si no, en un recital. Ya imagino los flashes, las camas, las fans. Tirarnos sobre el público. ¡Wow! Encima vivir de eso. LABORATORIOS Traemos la tecnología más moderna del mundo actual. No necesita precalentamiento ni recargar baterías. Lo llamamos CAMINAPA. Es bastante fácil. Basta con colocar un pie frente al otro. Además, descubra un gran potencial para la convergencia. CAMINAR Y COMER AL MISMO TIEMPO CAMINAR Es como correr, pero más despacio. ¡DIVERTITE YA! ¿Vos haces dos cosas al mismo tiempo para divertirte? Para eso existe Serenito Combinar. Dos sabores en un solo serenito. Serenito Combinar. Diversión ilimitada. Ya volvemos con más. Living la vida rota. JIMMY NEUTRON ¡Corre! Mira todas las aventuras posibles e imposibles en los nuevos episodios de JIMMY NEUTRON. JIMMY NEUTRON ¡Nuevos episodios! Todo este mes, solo por Nick. Cuando el pingüino entra al agua, la mayor parte de su cuerpo no se moja. ¿Sabes por qué? Te esperamos en Temaikén. Temaikén. Tierra de vida. La naturaleza enseña. Habilidad, concentración y mucha, pero mucha entretención. Así son los divertidos juegos y puzles Disney de Hasbro. ¡No pares de jugar! Elige lo que quieres. Mira lo que te gusta. Construye tu propia micatón de dibujos animados entrando a mundonic.com ¡Nicatón! Este sábado y domingo. A las 3 de la tarde, solo por Nick. Ahora los sueños y secretos de Jantaro serán realidad. La nueva y entretenida casa de Jantaro y sus amigos es el lugar ideal para que juegues y disfrutes de maravillosas aventuras. Jantaro, pequeños hámsters, grandes aventuras. Jantaro, de Hasbro. ¿Sabes quién te espera este viernes? Ven a ver. Barbie protagoniza esta encantadora película como la niña que se convirtió en cisne. Barbie y sus nuevos amigos descubren que el amor verdadero lo transforma todo. Una amiga me dijo una vez, eres más valiente de lo que piensas. Barbie Lago de los Cisnes, la verás una y otra vez. Ahora disponible en VHS y DVD. Si no tenés los eletatobles tribales de Selenito, no existís. Solos o combinados, los tatúes con toda la onda. Al tigre blanco, cazar le cuesta más. ¿Sabes por qué? Te esperamos en Temaiken. Temaiken, tierra de vida. La naturaleza enseña. Entra al futuro con Mayorette Fiction. Fiction, una colección de autos con diseños espectaculares. Tecnología del futuro. Estos son los autos del mañana. ¿No me crees? Jamás habías visto una colección de autos como esta. Mayorette Fiction, de Hasbro. ¡Suscríbete al canal! Baby para cabellos cóndulos. ¿Probaste el chicle con jugo y ajó? Un chicle globo riquísimo con mucho más jugo y con ese crunch al morterlo. ¡Es inexplicable! ¡Ya, jugo! Y ahora, nuevo sabor frutilla. En el castillo de Grayskull, el príncipe Adam se transforma en He-Man. ¡Ya tengo el poder! Y ahora es He-Man contra el malvado esqueletón. Skeletor solo no puede con He-Man. Pero están las feroces garras de Pantor. También vino Battle Cat. Ahora esto es una batalla entre animales, colmillos y misiles. Eso estuvo cerca. Pero con la espada del poder, He-Man derrota a Skeletor. Skeletor, He-Man, Skeletor, Battle Cat y Pantor. Cada uno se vende por separado. Estamos de vuelta. Living la vida rojo. Living la vida rojo. Termina por aquí.